Hoy en Mujeres de Ataque, la top model y empresaria colombiana Carolina Castro habló de su experiencia en el mundo de la moda en Europa y de cómo ayuda a las comunidades en La Guajira, departamento de sus ancestros. Haber trabajado con Jean Paul Gautier es tal vez el sueño de todos los que incursionan en este campo poder algún día estar en una casa como esa. Realmente fue trabajar con un gran maestro, no solamente por la estética de su trabajo, sino por también su visión de cómo ve el mundo, la sociedad. Siempre ha sido un personaje muy incluyente que busca la belleza de pronto en lugares donde uno no la ve y lleva haciendo esto desde los años 80. La historia de la moda va de la mano de la historia de la civilización. No es una actividad extraterrestre, sino profundamente humana y profundamente social. Si la economía está bien, las faldas largas están de moda. ¿Por qué? Porque hay más dinero para comprar más tela. El abuelo de Carolina fue el más importante dirigente, el dirigente histórico del departamento de La Guajira en Colombia desde su propia creación. Así es, así es. Y digamos que yo siempre he querido como devolver un poco y creo que uno siempre en la vida cuando es afortunado tiene que devolver un poco a la sociedad. Y me crucé en el camino con una fundación que se llama Hilo Sagrado, que trabaja con las indígenas Wayú, con todo el tema de fabricación artisanal de sus mochilas y diferentes productos, ayudándoles en capacitación de producto, de cómo comercializarlos, los ayudan a comercializarlos, están ya exportando. Pero sobre todo también hay un fondo social. Les han llevado, ahorita están trabajando en una campaña grande, llevándoles filtros de agua, que es una necesidad tan básica en un desierto como es La Guajira y que para nosotros es algo tan natural tomarse un vaso con agua. Pero si tú no tienes agua pura y potable que le puedas dar a tu niño, hay un problema gravísimo.